Mañana, Juan Carlos Arana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estamos ya a días nada más de las elecciones subnacionales. A ver, tengo una sensación ambivalente, querido John. Tú cuando vine acá, como amigo que somos de toda la vida, me decías, no te metas, por favor. El Mario Espinoza el otro día me decía, espero que falles, porque quiero tenerte otra vez detrás del micrófono. Esto tiene un sabor agridulce. Dulce por el cariño que he sentido de la gente, pero en todos los lugares, mercados, laderas, calles y demás, cariño de verdad. Y no es gente, por si acaso, que le estés pre-vandalizando, le regales 250 pesos como los que están hoy día embanderando plazas y demás cosas. Sino gente de verdad, gente que te quiere, que se prepara su guirnaldita y te la cuelga, ¿no? Con todo cariño te echa sus misturas, sus florcitas y demás. Ahora bien, tienes lo otro. Ese tercer tiempo en la política del que nadie hable, pero que existe. Que la política tiene una correlación entre cuánta cantidad de plata estás metiendo en medios, en encuestas y obviamente en tu propaganda para demostrar cuán potable o cuán grande eres. Esta frase, plata, 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 es bien conocida, ¿no? Al menos en la política. ¿Cuánto uno tiene que tener para hacer campaña electoral? Mira, yo con el corazón en la mano debo decirte que he gastado hasta el momento 18 mil dólares. Hasta el momento has gastado 18 mil dólares. Sí señor, en dos meses de campaña, ¿en qué hemos gastado? Pruebas rápidas, barbijos, una valla que nos han regalado, pero le hemos cuantificado. Una valla son esos letreros grandes. Sí, 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 una en el mercado Rodríguez que nos han regalado justamente las doñitas del mercado. Era un acto muy conmovedor y a lo largo de los recorridos y demás cosas, entre cartas y espadas, eso es lo que hemos gastado. ¿Y 18 mil dólares? No tengo una sola cuña radial, no tengo un solo spot televisivo, ¿no? Hemos trabajado en redes sociales de manera orgánica. La anterior semana hemos pagado un poquito para impulsar nuestra morenada, para que la mayor parte de la gente lo vea. Casi 3 billones de personas lo vieron y eso es con impulsar a través del Facebook y eso se paga. ¿Con tu plata? Entonces, no, 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 la plata de la muchachada, hermano. Ojalá yo tuviera 18 mil dólares, hermano. Estaría pasando unas vacaciones en Cancún en este momento. No, no, no. Esto es la sumatoria de esfuerzos. Hay gremialistas, sectores de animalistas, ambientalistas, feministas y demás que formamos parte de este colectivo. Y cada uno ha ido poniendo, yo te voy a regalar esto, yo te voy a regalar chalecos, yo voy a poner banderas, yo voy a hacer, ¿no? Y he creído dos cosas. Primero, que no se ponga en riesgo la salud de la gente y segundo, que no se empapele ni una sola calle con mi foto. O sea, si vos estás hasta este momento gastando 18 mil dólares, ¿cómo estarán los que están punteando las encuestas? Según nuestros equipos de auditoría de marketing, uno se ha gastado más de 750 mil dólares y el otro 620 mil dólares, por lo bajo. Entre lo que es pauta televisiva, lo que es el costo de afichaje, lo que es... Y obviamente lo más caro en este momento, la pauta de medios de comunicación y lo que es presencia de vallas. Yo no soy tan bonito como los otros candidatos, pero ellos sí, caramba, los tienes en 40, en 30 lugares colocados y cada valla te cuesta fácilmente 2 mil dólares. ¿Cada valla de esas grandes, 2 mil dólares te cuesta? Hasta más. O sea, la de la galería litoral que tiene mi querido amigo negro, negro Arias, debe estar costando arriba de los 8 mil dólares. ¡Wow! ¿Mes? Sí, claro. No, la impresión que es lo más caro, más el alquiler que deben ser no menos de 2 mil dólares. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y en afiches? ¡Uf! Otro tanto. Entonces, si tú vas sumando... Ahora, yo hago una pregunta. Cuando tú gastas tanta plata es porque piensas recuperar? O sea, ¿cómo te vas a resarcir de ese gasto? ¿No? Imagínate, casi un palo verde para que la gente vote por vos. Hice fuentes extraoficiales, me dijeron que algunas empresas encuestadoras fueron motivadas con ciertos contratos. Entonces, imagínate tú, complicado, ¿no? ¡Oh! ¿Cómo es eso de las empresas encuestadoras, Juan Carlos? No, por ahí se ha soltado la idea de que hay facturas oficiales que se han cancelado por esa ruta, ¿no? Entonces, es complicado. ¿Esa para favorecer a un determinado candidato? Una tendencia determinada. Y esto realmente había sabido influenciar. Y ahí está lo agridulce de todo esto. Porque sale una encuesta, además, empresa encuestadora cruceña, dos medios cruceños. Tú tienes uno de los pocos medios que se ha quedado en La Paz. La mayor parte dispara desde Santa Cruz, todo el tema. Deciden quién va a ser alcalde de La Paz. O sea, ¿por quiénes la gente deberían polarizar su voto? Porque tratan justamente de decir, no vote a perdedor. Solo estos dos van a ser los adecuados, los que tienen, ¿no? No importando que tengan o no tengan programa. Condicionan el voto de la gente. O sea, empresas y capitales de Santa Cruz deciden quién va a ser alcalde de La Paz. ¿Algún día habrá una empresa de estadísticas paseña con medios paseños que decidan quién va a ser alcalde en Santa Cruz? No se pregunta que la dejo ahí. Juan Carlos, me estás diciendo que las empresas que hacen encuestas están compradas. Yo tengo la sensación que juegan discrecionalmente. Y desde la metodología, mi querido John, no está clara. Hablan de metodología. Hemos hecho cincuenta, ¿cómo se llama? Cinco mil llamadas de teléfono. Hemos distribuido mil en La Paz, mil en Cochabamba, mil en Santa Cruz y el resto del país hemos hecho con otra cantidad de llamadas. Primero, si tú tienes el teléfono celular para llamar a la gente, ¿cómo sabes dónde vive esa persona? O sea, la georreferenciación que es fundamental. ¿Te acuerdas de nuestros cursos de estadística en la universidad? Es fundamental. ¿Qué tipo de pregunta vas a hacer? Si tú le das a elegir, elija entre esta mano y esta otra a la persona, ¿no? Pero cuando tienes otras manos más en esta historia, ya estás condicionando el voto. Y hay audios y hay grabaciones que te dicen que te daban la elección entre cuatro fórmulas y no entre más. Entonces, me suena muy extraño. Una cosa que no soporta la lógica de los números, y tengo un amigo que es decano de la Facultad de Economía de Santiago de Chile, que me decía, estas estadísticas no aguantan la lógica de los números. Los números no se alteran progresivamente. Hizo el análisis de la elección en la que se denunció fraude. Y me decían, no puede ser que tú tengas a un mes de las elecciones 16.5% de indecisos y a dos semanas de las elecciones tengas 20% de indecisos. Entonces, ¿dónde está la lógica? O sea, la gente cada vez empezó a decidir menos. Entonces, son cosas que no aguantó la pregunta técnica. En esa lista de favoritos de las encuestadoras, te lo preguntaré, lejos de las encuestas que se han lanzado, ¿dónde se siente que está Juan Carlos Sarana? Nosotros tenemos información no oficial, porque no tengo plata para las encuestas. Una buena encuesta te cuesta 20 mil dólares. No la tenemos. No podemos hacerla. Si quieres hacerla seria, ¿no? 20 mil dólares en la encuesta. Sí, señor. Estoy hablando con un margen por lo menos de mil muestras tomadas en territorio, en cada circunscripción. Nosotros tenemos información de nuestro equipo de marketing político de que estaríamos en un tercer lugar. Sí, más, menos. Pero lastimosamente, el condicionante del voto hace que la gente te diga lo que te sucede con el rating, querido John. O sea, la gente te dice, ¿qué programa ve el canal tantos? Cuando en realidad te está viendo a vos. Entonces, es discrecional y es complicado. Juan Carlos Sarana, a tres días de las elecciones. Tres días de las elecciones. Yo no tengo nada más que decir que un gracias gigantesco, un gracias a la gente por todo el cariño. No he recibido nada más que cariño. He tenido la oportunidad de escudriñar nuestra ciudad al derecho y al revés. Hemos hecho un plan que se llama el plan Esperanza porque el estado de cosas en la paz no aguanta más. No somos un partido político, somos ciudadanos que queremos cambiar nuestra ciudad. Estamos lidiando como el Quijote contra los molinos de viento y son molinos con mucha plata y con toda una infraestructura para asaltar el gobierno municipal. Sacar unos para poner los propios. Nosotros no, nosotros queremos que el ciudadano venga a hacer gestión junto con nosotros porque no tenemos un aparato político. Así que, si usted cree que tenemos potabilidad, si usted cree que el plan Esperanza es serio, esta es su alternativa. Si no, le pido, no vote por mí, pero le voy a decir con convicción, no vote por mí, vote por usted, que es lo más importante. Y si cree que vale la pena y podemos rescatar nuestra ciudad de la política y de este tensionamiento entre oficialismo y oposición, yo creo que esta es la fórmula que usted tiene que marcar este domingo. Juan Carlos, te deseo toda la suerte del mundo. Gracias, querido John. Lo has hecho al principio y lo haces ahora casi al final. Agradezco a amigos como tú, que me orientan, me dicen, ¿estás haciéndolo bien o no estás haciéndolo bien? Y creo que eso siempre es valioso. Gracias, Juan Carlos. Siempre en ese marco de la equidad con todos aquí en Fides para darles este espacio, Juan Carlos. Y siempre pensando también en que todos tienen ese derecho a decidir por el candidato que mejor les parezca. Suerte. Muchas gracias. Suerte al candidato Juan Carlos Saran. Y que Dios te bendiga al amigo Juan Carlos Saran. Gracias, querido John. Saludos para todos.